Muy buenas a todos cinefilos y bienvenidos a las predicciones finales de los Globos de Oro 2024. La gala se celebra esta misma noche y he querido poner mi granito de arena y por supuesto contarles qué creo que va a ocurrir, qué inercias se pueden establecer y sobre todo qué narrativas pueden impulsarse de cara a las nominaciones a los Oscars que se van a anunciar el 23 de enero, en nada, en dos semanitas aproximadamente. Así que vamos a ir categoría a categoría, concentrándonos solo en las categorías de cine, por supuesto, las de serie las dejamos a un lado porque queremos hablar de inercias de cara a los Oscars. Hay muchas incógnitas, pero vamos a ir repasando poco a poco, voy a dividir pantalla para que puedan ver todas las nominadas y yo les voy a contar qué película o interpretación creo que va a ganar en cada una de las categorías. Ya tenemos por aquí las categorías, voy a ir analizándolas una por una y les voy a decir cuál es mi predicción definitiva para la gala de esta noche. Empezamos por canción original y los nominados son What Was I Made For de Billie Eilish, Dance the Night de Dua Lipa, Addicted to Romance de Bruce Springsteen, Peaches de Jack Black, I'm Just Ken de Ryan Gosling y Road to Freedom de Lenny Kravitz por Rusting. Estoy diciendo principalmente a la gente que canta la canción o la cabeza visible de cada una de ellas. Barbie está nominada a tres canciones y uno diría, tenemos que escoger una de las de Barbie, ¿no? No necesariamente, pero familia, para mí la ganadora de esta noche es nada más y nada menos que I'm Just Ken, anywhere else I'd be a tank. Pues claro que va a ganar I'm Just Ken de Ryan Gosling, porque todos queremos que sea nominada al Oscar la canción y que Ryan Gosling cante la canción en los Oscars y que todos aplaudamos y tengamos ese absoluto icónico momento para la historia. ¿Por qué creo que va a ganar esta canción? Pues por muchos motivos. Es verdad que la canción de Billie Eilish ha ganado varios premios de la crítica, que la canción de Dua Lipa es una de las canciones de los himnos del año probablemente, se escucha por todas partes en Spotify, en las radios y tal, pero I'm Just Ken ha tenido un recorrido igual de bueno, sobre todo en cuanto a la burbuja de Hollywood se refiere. Ryan Gosling ha sacado un EP con cuatro versiones distintas de la canción, una de ellas navideña, I'm Just Ken navideño, ese es el nivel, y yo creo que se está prestando mucho la promoción de Barbie, sobre todo por parte del propio Ryan Gosling, y yo creo que mucha gente estaría encantado de verle subir al escenario y sobre todo en la gala de los Oscars, cantar la canción en directo. Sería maravilloso y un auténtico momentazo icónico para la historia. Yo creo que va a ganar esta canción, creo que es la favorita, obviamente son canciones muy buenas todas, pero yo creo que va a ganar una de las tres de Barbie, sería muy raro que no ganara una de Barbie, estando en tres de las cinco nominadas, y yo creo que la que va a ganar es I'm Just Ken. Pasemos a la siguiente categoría, y en Mejor Banda Sonora tenemos las siguientes nominadas, Pobres Criaturas, Oppenheimer, El Chico y la Garza, La Zona de Interés, Spider-Man Cruzando el Multiverso y Los Asesinos de la Luna. Estas son las nominadas y yo creo que la ganadora de esta noche es Oppenheimer, por supuesto. La banda sonora es icónica, ya las pueden ver incluso en TikToks, en Reels, en memes, en todas partes está Oppenheimer y la película ya es, yo creo que, icónica, un auténtico fenómeno a nivel cultural este pasado año y lo que queda de 2024, yo creo, a este paso. Y yo creo que el trabajo de Ludwig Goranson merece este reconocimiento. Ya ganó el Oscar por Black Panther en su día y yo creo que va camino de su segundo Oscar con esta composición y yo creo que tiene que ocurrir, básicamente. Para mí es mi banda sonora favorita de 2023 y espero que se lo lleve. Pero es que además mi sensación es que todo el mundo está de acuerdo en que Ludwig Goranson lo merece. No creo que le vayan a dar una victoria póstuma a Robbie Robertson por Los Asesinos de la Luna y yo creo que tanto La Zona de Interés, El Chico y la Garza y Spider-Man Cruzando el Multiverso, el hecho de estar nominada ya es el premio en sí mismo. Pobre criatura, el problema principal que tiene es que a pesar de que la banda sonora ha gustado muchísimo, la persona que se encarga de componer esta película es prácticamente un debutante, es una persona poco conocida, lleva poco trabajo a sus espaldas. Entonces, al no tener un nombre conocido, pues eso no le va a ayudar a sus opciones de ganar. Y es verdad que los Globos de Oro han triplicado el número de participantes, de periodistas que forman parte de la Asociación de la Prensa Extranjera en estos últimos dos años, porque ha habido una reestructuración brutal y eso puede de repente generar resultados que nosotros no esperamos, porque participa mucha más gente variada a lo largo del planeta. Pero yo creo que está todo el mundo de acuerdo y Oppenheimer va a ser la ganadora. Pasamos a Mejor Película de Hablando Inglese y aquí tenemos algunas cosas curiosas que comentar. A ver, empezamos por las nominadas que son Anatomía de una Caída, Fallen Leaves, La Sociedad de la Nieve, La Zona de Interés, Yo Capitán y Vidas Pasadas. Esas son las nominadas y como pueden observar está Vidas Pasadas y dirán ustedes, pero no sé si la película no podía ser escogida por Corea del Sur para representar a su país, entre comillas, en los Oscars. La película es norteamericana, da igual que Celine Song y Greta Lee y Theo Yu sean surcoreanos o de ascendencia surcoreana. La película es de dinero estadounidense, se rodó en Estados Unidos, parte de ella y obviamente la película no puede ser calificada como película internacional en los Oscars, pero en los Globes de Oro las reglas son distintas y por lo tanto, como la película tiene suficiente diálogo en surcoreano, un porcentaje mínimo que se exige, las reglas que están establecidas, pues la película sí que puede estar nominada en esta categoría en los Globes de Oro. Bueno, dicho esto, si no estuviera Vidas Pasadas, yo creo que la favorita sería Anatomía de una Caída, que ha estado arrasando en premios de la crítica y yo creo que si hubiera sido la representante francesa, que recuerden, no ha sido la escogida, así que no puede ser nominada en película internacional en los Oscars, si en otra cualquiera categoría, en plan película, dirección, actriz, etc., pues yo creo que habría ganado. Acabaron optando por A Fuego Lento, que a mí me parece también una muy buena película, con Benoit Mahimel y Juliette Binoche, pero en este caso yo creo que la ganadora en esta noche de hoy es Vidas Pasadas. ¿Por qué elijo Vidas Pasadas? Pues porque yo creo que es la única oportunidad que tiene la Asociación de la Prensa Extranjera para darle un premio a Vidas Pasadas, porque dudo mucho que gane guión, dudo mucho que gane dirección, dudo mucho que gane actriz para Greta Lee, y dudo muchísimo que gane mejor película drama, porque ese creo que va por otro camino. Pero no nos adelantemos, que ya estoy spoileando cosas. Pero yo creo que puede ser el gran premio que reciba la película para mantener sus opciones de cara a los Oscars, que ya saben que las nominaciones son en breve. Entonces yo creo que la ganadora va a ser Vidas Pasadas, será un grandísimo premio para la película, que además estará derrotando a pesos pesados de esta temporada de premios, y espero y deseo que así ocurra, porque es una de mis películas favoritas del año, ya saben que tiene un vídeo en el canal en el que repaso las mejores 25 películas de 2023, y es que además hago recomendación de otras 20 menciones honorables en dicho vídeo, y además tienen marcas de tiempo en el vídeo por si quieren echarle un vistazo, y así encuentran rápidamente el número 3, el número 6, el número 1, etc. Y yo creo que ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir sobre Mejor Película de Hablo en Inglés, así que pasemos a la siguiente categoría. Y estamos en Mejor Película de Animación, y las nominadas son El Chico y la Garza, Elemental, Spider-Man Cruzando el Multiverso, Super Mario Bros, la película, Suzume y Robot Dreams. Uy, Gassi, me cajo en la leche. No la nominaron. Bear, USB, la asociación de la prensa extranjera. No, han nominado Wish, que ha encantado, y no te sale la ironía, pero yo creo que las nominadas en líneas generales son de buen nivel. A mí no me han gustado todas. Elemental me gustó, Cruzando el Multiverso también me gustó, Super Mario me gustó, pero me faltan todavía varias por ver. El Chico y la Garza no me gustó mucho. Sé que estoy un poco en la minoría. Ah, es acrilegio, Miyazaki, todo lo que quieran. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué película considero yo que va a ganar película de animación? Pues, se los muestro en 3, 2, 1, ya. Spider-Man Across the Spider-Verse. Espérense un momento, que el anuncio este me está poniendo nervioso. ¿Por qué creo que va a ganar Across the Spider-Verse? Porque ha tenido mucha presencia en la temporada de premios. Está ganando prácticamente todos los premios de animación en los premios de la crítica. Ha sido nominada en banda sonora. Puede colarse en alguna que otra categoría en los Oscars. Y yo creo que todo eso apoya que la película está funcionando muy bien. Yo diría que está funcionando incluso mejor que Pinocho el año pasado. Que se rumoreaba que podía estar en película de animación, banda sonora y canción. Pero acabó cayéndose de todo. Y solo se quedó en película de animación. Peliculón, por cierto, Guillermo del Toro. Increíble. Entonces yo creo que Across the Spider-Verse es una de las favoritas. Y por eso debe ganar. ¿Puede haber una alternativa ahí con la película de Miyazaki? Pues por poder, sí. Pero yo creo que está muy cantado este premio. Es más, yo creo que es uno de los premios más seguros de los Oscars. Y yo creo que se va a repetir o va a establecer esa narrativa de cara a los Oscars en estos Globos de Oro. Así que pasemos a la siguiente categoría. Y nos metemos con la categoría de Mejor Actor de Reparto. Y los nominados son Willem Dafoe, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, Charles Melton y Mark Ruffalo. Así que aquí hay nombres grandes. Han sido los seis favoritos durante toda la temporada de premios. Aunque ha habido una sorpresa brutal estos días en los BAFTA, en la longlist de los BAFTA, donde se ha quedado fuera tanto Charles Melton como Willem Dafoe. No sabemos si esto significa que son los que están más débiles ahora mismo en la carrera. Y podría haber alguna sorpresa y un quinto nombre que entre de repente que no esperamos. Ojalá, porque eso siempre es refrescante y nos ayuda a sorprendernos y que no sea todo tan obvio durante la carrera. Pero ahora mismo las cosas están así. ¿Y quién creo que va a ganar Mejor Actor de Reparto? Pues... Robert Downey Jr. ¿Es verdad que una parte de mí piensa que a lo mejor puede ganar Ryan Gosling? Sí. ¿Sería un premio muy Globos de Oro? Sí. Pero claro, si ya gana I'm Just Can y tiene Barbie opciones de ser ganadora en otras categorías, pues yo creo que sería quizás demasiado premio para la película de Greta Gerwig. Y yo creo que Robert Downey Jr. tiene una narrativa tan potente y el hecho de que vote tanta gente ahora mismo en la Asociación de la Prensa Extranjera ayuda a sus opciones. Antes en el pasado ocurrían siempre cosas raras, nominaciones muy extrañas y yo creo que ahora no se va a repetir porque esta reforma de la Asociación de la Prensa Extranjera va a ayudar a que haya un poquito más de consenso y opciones un poco más coherentes. Así que Robert Downey Jr., recuerden, doble nominado al Oscar por Tropic Thunder y por Chaplin, tiene una carrera espectacular con muchos altibajos, eso sí, pero ahora mismo se ha recuperado y ya saben cómo les encanta a Hollywood las resurrecciones. Ocurrió con Matthew McConaughey en su día, ha ocurrido con Brendan Fraser y yo creo que va a ocurrir con Robert Downey Jr. porque sería un momentazo. Así que Robert Downey Jr. para mí es el ganador de esta noche. Así que pasemos a la siguiente categoría. Y en Mejor Actriz de Reparto las nominadas son Emily Blunt, Daniel Brooks, Jodie Foster, Julianne Moore, Rosa Moonpike y Divine Joy Randolph. Y bajo mi punto de vista, la ganadora es Divine Joy Randolph. ¿Por qué? Pues básicamente porque ha arrasado con su competencia en los premios de la crítica. Se los ha llevado prácticamente todos. Solo ha habido apariciones tímidas por ahí de Daniel Brooks por el color púrpura y Julianne Moore por May December. Y yo creo que esta inercia ya es demasiado efecto bola de nieve. Y Divine Joy Randolph se puede marcar un Monique y llegar a los Oscars como favorita y ganar de forma fácil, entre comillas. Creo que sus opciones ahora mismo están por las nubes y después de haber visto The Hold Overs, los que se quedan, que la pude ver estos días, que ya está estrenada en España, vayan a verla, es buenísima. Yo entiendo por qué es la favorita ahora mismo. Es verdad que su papel está muy bien, ella está muy bien, tiene conflicto, tiene un arco dramático, tiene escenas de lucimiento. Quizás no sé si es una interpretación totalmente antológica para asegurarse la estatuilla. Creo que hemos tenido interpretaciones otros años en las que había más brillo de cara a conseguir la victoria, pero recuerden que esto va de consenso. Y ya el año pasado ganó Jamie Lee Curtis por una interpretación en la que ella estaba bien, que la hacía en la película favorita del año, pero no nos engañemos. Para mí Stephanie Su, dentro de su misma película, estaba mejor que Jamie Lee Curtis, pero claro, es Jamie Lee Curtis, una puñetera leyenda. Entonces, a veces las narrativas están por encima de las interpretaciones. En este caso, creo que la interpretación está a la altura, pero veremos contra quién se las tendrá que ver Davine Joy Randolph, porque recordemos que en actor y actriz de reparto siempre suele haber sorpresas en los Oscars. En el caso de Los Globos de Oro, yo creo que ella es la ganadora y podría cimentarla como la absoluta frontrunner hasta las nominaciones de los Oscars. Pasemos a la siguiente categoría. Y la siguiente categoría es Mejor Guión. Recuerden que Los Globos de Oro no hacen diferenciación entre adaptado y original, así que aquí lo mezclan todo. También recuerden que Los Globos de Oro expandieron este año el número de nominadas, de 5 a 6, así que ahí pueden entrar más nombres, lo cual viene bien a todos los nominados, porque así hay más lujo, más gente famosa en la ceremonia, pero también ayuda a visibilizar según qué películas o interpretaciones. En este caso, las nominadas son Barbie, Pobres Criaturas, Oppenheimer, Los Asesinos de la Luna, Vidas Pasadas y Anatomía de una Caída. Una pasada, una pasada de categoría, la verdad. ¿Cuál creen ustedes que va a ganar? Díganme en los comentarios porque los voy a leer absolutamente todos, pero yo les voy a decir que la ganadora para mí es Barbie. ¿Por qué? A ver, a ver, déjenme explicarles. Creo que debería ganar Oppenheimer, porque Oppenheimer es la mejor película del año y tiene un grandísimo guión. Y como alternativa a Oppenheimer, he visto que otros pundits, pronosticadores de premios y tal, tiran por Pobres Criaturas de Tony McNamara, que es el guionista de la peli. Pero Pobres Criaturas, a pesar de que está siendo una taquilla decente en Estados Unidos, es verdad que empezó de forma limitada y ha ido expandiendo poco a poco y todavía no ha pegado un boom muy grande. Ahora es cuando más se está hablando de la película. Tanto George Lantimos como Emma Stone, que no solo es protagonista, sino también productora de la película, está haciendo mucha campaña y está apareciendo en todas partes. Eso siempre ayuda a la visibilidad del filme. Pero, como yo creo que Barbie tampoco va a ganar muchos globos de oro, esto es una de sus grandes opciones para brillar y que le den un premio a Greta Gerwig, porque yo dudo muchísimo que se vaya a colar en otras categorías. Quiero decir, a nivel de premio, de galardón. Entonces, yo creo que va a ganar guion y es un gran momento para que reciba ese premio Greta Gerwig junto con su marido, recién casados. ¡Promoción! ¡Temporada de premios! Y no a Baumbach. Entonces, yo creo que puede ganar Barbie. Como alternativa, pongo ahí a Oppenheimer y con opciones también a pobres criaturas. Me sorprendería muchísimo que de repente se colara vidas pasadas o anatomía de una caída y los asesinos de la luna me sorprendería incluso más. Entonces, yo creo que voy a tirar por Barbie y a ver si los globos de oro hacen su trabajo y no nos sorprenden tanto. Que a ver, que las sorpresas siempre son positivas, ¿no? Pero en este caso yo creo que va a ocurrir esto. Por lo menos esa es mi impresión. Así que pasemos a la siguiente categoría. Y alcanzamos mejor dirección. Y en mejor dirección los nominados son Bradley Cooper por Maestro, Greta Gerwig por Barbie, Yorgos Lantimos por Pobres Criaturas, Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese por Los Asesinos de la Luna y Celine Song por Vidas Pasadas. También un plantel espectacular. Especialmente sorprendido para bien por la inclusión de Celine Song, que no ha sido nada fácil porque se ha quedado gente muy importante fuera como Alexander Payne por los que se quedan. Entonces, yo creo que Vidas Pasadas ha demostrado mucha fuerza en la temporada de premios y de ahí que le dé el premio a Mejor Película de Hablando Inglesa. Pero, bajo mi punto de vista, el ganador de esta categoría es Christopher Nolan. Para sorpresa de nadie, está arrasando en los premios de la crítica. Ha sido nominado en todos los premios importantes. Critics Choice, Globos de Oro. Está ganando premios a diesto y siniestro. El otro día dio un speech, un discurso bastante divertido en los premios de la crítica de Nueva York, donde él asistió y recibió el galardón a Mejor Director. Y yo creo que es su año, creo que es probablemente el premio más cantado de la noche. Si en los Oscars no gana dirección Christopher Nolan, probablemente medio planeta que disfrute de los Oscars se va a llevar las manos a la cabeza porque es su año, es probablemente su mejor película. Y si no se lo dan este año, ¿cuándo demonios se lo van a dar? No tengo ni la menor idea. Así que Christopher Nolan, premio merecidísimo. Es su momento, es uno de los mejores y más importantes directores de su generación y por lo tanto tiene que estar ahí para recibir este premio en lo que sería la primera piedra de toque de cara a su posible Oscar dentro de dos meses. Así que pasemos a la siguiente categoría. Llegamos a Mejor Actor de Comedio Musical y los nominados son Nicolas Cage por Dream Scenario, Timothy Chalamet por Wonka, Matt Damon por Air, Paul Yamati por los que se quedan, Joaquín Fénix por Bo Tiene Miedo y Jeffrey Wright por American Fiction. Y para mí, el ganador de esta noche es... Paul Yamati. ¿Por qué? Habiendo tantos nombres tan potentes aquí. Creo que Jeffrey Wright tiene opciones, honestamente, pero es que los otros nombres no me pegan. Timothy Chalamet por Wonka no creo que sea la mejor interpretación de su carrera, aunque es verdad que la película está funcionando muy bien en taquilla, pero no tiene ese tipo de elogios la película. Nicolas Cage, ya la nominación creo que es su premio porque Dream Scenario es una película muy pequeñita, se pudo ver en el Festival de Seedges, yo me la perdí. Damn it. Y luego Air está pendiendo de un hilo, ¿no? Como se suele decir. En plan, la nominan a cositas por aquí y por allá, pero no tiene fuerza suficiente para estar entre las favoritas. Entonces, ya el premio para Damon es la nominación, al igual que Nicolas Cage. Y luego, entre Paul Yamati y Jeffrey Wright, creo que está más fuerte los que se quedan que American Fiction, porque los que se quedan tienen también las opciones de ser nominados no solo a guión, sino también a mejor actriz secundaria. Yo creo que American Fiction, las opciones de Sterling K. Brown como actor de reparto son más exiguas que las de Davine. Entonces, yo creo que está más fuerte ahora mismo en la peli de Pain y por eso considero que Paul Yamati va a ganar. Porque es que además lo merece, porque la interpretación es increíble. Me encantó The Holdovers y él está espectacular. Si no le nominan, le prendo fuego a la academia. Así que, dicho esto, pasemos a la siguiente categoría. Y llegamos a la categoría de Mejor Actor Drama. Y los nominados son Bradley Cooper por Maestro, Killian Murphy por Oppenheimer, Leonardo DiCaprio por Los Asesinos de la Luna, Colman Domingo por Rastin, Andrew Scott por Desconocidos y Barry Keoghan por Salburn. Habiendo visto Salburn, la verdad es que merecidísima nominación aquí. Barry Keoghan, muy inspirados los de la Asociación de la Prensa Extranjera, porque está fantástico en la película de Emerald Fenal. Pero, dicho esto, para mí, el ganador de Mejor Actor Drama es Killian Murphy. Estaba dudando hasta el último momento entre Bradley Cooper y Killian Murphy, porque es verdad que muchas veces la Asociación de la Prensa Extranjera suele tirar por interpretaciones obvias, grandes y tal, y Bradley Cooper encaja en ese sentido. Pero estoy escuchando tanto pushback, tantas críticas o rechazo para la película de Bradley Cooper por Maestro en Estados Unidos, que a pesar de que cuando empezaron a ver la película en Estados Unidos hace ya dos meses, estaba gustando mucho, más que en Europa bajo mi punto de vista, sí que es verdad que ahora hay más voces discordantes y tengo la sensación de que la gente está un poco cansada de que sea tanto Oscar Bates y que esté Bradley Cooper diciendo por ahí que lleva seis años intentando ensayar para que le saliera perfecta la escena sin corte de... bueno, de la gran escena de Maestro, que era un plano secuencia en el que él está siendo director de orquesta. Pero yo creo que va a ganar Killian Murphy porque la narrativa de Oppenheimer es increíble, es el que más premios de la crítica ha recibido, yo creo que es el favorito ahora mismo de la crítica y yo creo que puede ser un premio a un actor que tiene una carrera espectacular, que ha hecho mucho cine independiente y de autor, pero también ha hecho blockbusters, como la trilogía del Caballero Oscuro con Nolan y coronarle en su primera interpretación protagonista en un filme de Nolan, cuando es el año también del propio Nolan, pues sería una forma de compensar, bueno, recompensar a ambos. Y ya hemos visto otros años que la Academia, en este caso me refiero a los Oscars, no tiene miedo de entregarle un Oscar a un actor que sea por primera vez nominado, ocurrió con Rami Malek, ocurrió con Brendan Fraser y ocurre bastante a menudo, últimamente sobre todo. Entonces yo creo que va a ganar Killian Murphy y es que además lo merecería porque su interpretación es de lo mejor que yo vi en 2023. Pasamos a Mejor Actriz de Comedia o Musical y las nominadas son Fantasia Barrino por El Color Púrpura, Jennifer Lawrence por Sisma Los Rollos, Natalie Portman por May December, Alma Poisty por Fallen Leaves, Margot Robbie por Barbie y Emma Stone por Pobres Criaturas. Aquí yo creo que las dos favoritas claras son Margot Robbie y Emma Stone y creo que puede ganar cualquiera de las dos, pero tengo que decantarme por una. Así que mi decisión es que la ganadora de esta categoría es Emma Stone. ¿Por qué Emma Stone? Pues porque es la actriz junto con Lily Gladstone que más menciones y premios de la crítica ha recibido en estos últimos dos meses. Todo el mundo dice que es la mejor interpretación de su carrera, probablemente una de las interpretaciones del año absolutamente incontestable. Además ella es productora de la película, ha sido un proyecto muy personal porque lleva trabajando en él desde que hizo la favorita con Yorgo Eslantimo. Han hablado durante todo este tiempo sobre la película, 4 o 5 años. y ella no para de hacer promoción, estuvo en la mesa redonda de The Hollywood Reporter, ha estado en el actor, son actors de Barayet y Bradley Cooper, está apareciendo literalmente en todas las partes que necesita para hacer todas las fiestas y premios para tener visibilidad y yo creo que es su momento. Es su momento, ya sabemos que tiene un Oscar por La La Land, pero ya lo he comentado en las predicciones a los Oscars que tienen disponibles que publiqué hace 10 o 12 días. No es un problema a estas alturas de la película que una actriz de 35 años tenga dos Oscars. Ya lo consiguió Hilary Swank y ya lo consiguió en su día también Jodie Foster, así que ¿por qué no puede unirse a ese selecto grupo en Mastón? Yo creo que este puede ser su año y de momento en lo que a Globos de Oro se refiere creo que es el momento de que ella reciba otro Globo de Oro y se posicione como una de las grandes candidatas a los Oscars. Pasamos a Mejor Actriz Drama y las nominadas son Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, Carrie Mulligan por Maestro, Sandra Huller por Anatomía de una Caída, Annette Bening por Nayat, Greta Lee por Vidas Pasadas y Kaylee Spaney por Priscila. Y la ganadora, bajo mi punto de vista, mi predicción es que Lily Gladstone se lleva el Globo de Oro. Junto con Emma Stone han sido las dos actrices más premiadas de la temporada de premios y yo creo que la narrativa que tiene Lily Gladstone es demasiado golosa. Es verdad que de vez en cuando me aparece gente en los comentarios diciendo que no le podemos dar un premio a Lily Gladstone solo por narrativa porque vaya a ser historia, tiene que ser la mejor interpretación del año. Gente, pueden unirse a ambos conceptos, no son excluyentes, pueden darle el premio a Lily Gladstone en los Globo de Oro y en los Oscars no solo porque fuera la primera actriz nativo americana de la historia en recibir este galardón, sino también porque lo merece porque la academia considera o la asociación de la prensa extranjera que es la mejor interpretación del año. Así que, por favor, dejemos ahí todas estas movidas extrañas que tienen en la cabeza y concentrémonos en que más allá de que haga historia o no Lily Gladstone, que si gana lo haría, Lily Gladstone está fantástica en la película y merece la nominación como mínimo. Entonces, yo creo que ahora mismo su narrativa es muy poderosa y ha recibido tantos premios en la crítica que yo creo que no hay nadie ahora mismo que le pueda toser. Están por ahí Kari Mulligan y Sandra Huller y podrían dar la sorpresa porque, claro, era más fácil entre comillas saber por dónde podía tirar la asociación de la prensa extranjera hace unos años pero ahora al triplicarse el número de periodistas que forman parte de la asociación, pues, quién sabe, de repente puede haber sorpresas al ser más internacional que nunca de repente quieren darle el premio a Sandra Huller y sería merecido. Pero yo creo que va a ganar el Lily Lusk, así que ahí queda establecido y veremos cuántos aciertos cuando lo veamos esta noche en la gala. Pasamos a mejor película de comedia musical y tenemos en las nominadas a Barbie, Pobres Criaturas, American Fiction, Los que se quedan, May December y Air. Son seis películas que han dado mucho que hablar durante la temporada pero solo nos podemos quedar con una y bajo mi punto de vista la ganadora de película comedia musical es Barbie. Sí, le he dado tres globos de oro a Barbie, ¿qué pasa? Creo que la otra opción es Pobres Criaturas, no creo que tenga tanta fuerza American Fiction y Los que se quedan y ya no te digo nada de May December y Air. Pero creo que ha hecho muchísimo más ruido Barbie, ha llegado con mucha fuerza a las shortlist de los Oscars, a los premios como Globos de Oro y Critics y en los BAFTA también se ha colado numerosas categorías, creo que fue nominada a 15 pre-nominaciones y eso es una barbaridad. Entonces yo creo que los Globos de Oro querrán que Barbenheimer tengan muchos premios en esta edición y aunque es verdad que una parte de mí piensa que puede ganar pobres criaturas, yo voy a optar por Barbie, voy a arriesgarme entre comillas porque la película ha generado mucho ruido, mucho consenso en general, hay gente a la que no le gusta pero en líneas generales ha gustado más de lo que jamás nadie hubiera imaginado y esos son los motivos por los que considero que la película va a ganar. Veremos cuánto hacierto en la gala de esta noche pero esta es mi predicción así que pasemos a la siguiente categoría. Y la siguiente categoría es La Última de la Noche Mejor Película Drama y las nominadas son Oppenheimer Los Asesinos de la Luna Maestro Vidas Pasadas La Zona de Interés y Anatomía de una Caída Yo personalmente a nivel de deseo me encantaría que ganara Oppenheimer o en todo caso Vidas Pasadas sería mi deseo pero aquí no estamos para hablar de lo que yo quiero que pase sino de lo que yo creo que va a pasar y yo creo que la ganadora de esta noche es Oppenheimer como ya pueden observar le he dado varios premios a Oppenheimer varios premios a Barbie creo que son dos de las grandes ganadoras de esta noche con algún que otro premio por ahí para los que se quedan y poor things pero es mi sensación familia y yo les hablo de sensaciones de narrativas de inercias que se han ido produciendo a lo largo de la carrera y Oppenheimer no solo me parece la favorita de los Oscars sino que es el momento perfecto para que la película sea premiada en los Globos de Oro porque es que además a los Globos de Oro le encanta este tipo de producciones en su día ya ganó Avatar mejor película drama y mejor dirección entonces claro la asociación de la prensa extranjera suele tirar por la película Tocha la película de estudio gorda del año que ha tenido éxito de taquilla pero también muy buenas críticas y Oppenheimer aúna ambos conceptos Barbie también pero Barbie está en comedia musical y ya le di el Globos de Oro así que aquí no puede estar Vidas Pasadas es demasiado pequeña para alcanzar esas cotas de premios quizás la alternativa sería Los Asesinos de la Luna pero tengo la sensación de que la película de Scorsese a pesar de que está funcionando muy bien a nivel de nominaciones y premios va a ser nuevamente una segundona y le va a pasar algo parecido al irlandés va a ser una de las mejores películas del año va a tener muchas nominaciones pero muy pocos premios así que Oppenheimer creo que es la ganadora de la noche gana mejor película gana mejor dirección gana mejor actor veremos si gana mejor guión yo no se lo he dado pero creo que puede ocurrir y nada siempre a la espera de que haya algún tipo de sorpresa que nos sorprenda en el último momento pero familia estas son mis predicciones a los globos de oro que les han parecido creen que me voy a equivocar mucho creen que puedo acertar en muchas de ellas cuáles son las predicciones que ustedes tienen díganme en los comentarios díganmelas todas díganme solo las 3 o 4 que más les gusten o en las que estén más seguros y estaré encantado de debatir con ustedes a ver si consiguen convencerme de que estoy equivocado en algunas de mis categorías si les ha gustado este vídeo y les está gustando estos vídeos de predicciones reacción y análisis de la carrera de premios les animo a suscribirse al canal activar la campanita porque así cada vez que yo subo un vídeo les llega una notificación y así no se lo pierden y como siempre les digo muy pronto van a tener más vídeos pero hasta entonces nos vemos en el cine y así no se lo bueno si subió en el mío y así no se lo puse y así no se lo puse